El legado histórico que usted está dejando en el país es innegable y parte de ese legado, insisto, son los programas de bienestar, que ha sido una herramienta poderosa, que ha demostrado ser eficaz para la transformación, para brindar apoyos directos en favor de la dignidad del pueblo, pero sobre todo para hacer justicia. Una justicia que desde hace mucho tiempo no se veía, sobre todo para los más necesitados. Esta acción refleja por qué la transformación ha avanzado tanto y ha tenido tanto éxito en el país, ya que contamos con un presidente que trabaja incansablemente y que día con día nos pone el ejemplo y no tenemos otra más que echarle también nosotros ganas y tener ese compromiso como servidores públicos de trabajar para el pueblo. Aprovecho la ocasión para refrendar mi compromiso de trabajar como usted lo ha hecho. Muchas, muchas gracias por ponernos el ejemplo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!